Ok, Manny Cris, Manny Cris, ya tienes a tu primer participante para Soy el Mejor la siguiente temporada, Logan y Logan. Ok, vámonos ahora con, directo, el mensaje fulminante de la Jaume contra Don Chepo, donde yo voy a entender que a Don Chepo le gusta que le metan una botella por el asterisco. ¿Qué es eso? ¡No lo creen! Para leerlo, ahí está. Ahí está arriba, ustedes pueden ver el nombre, que es efectivamente la cuenta Instagram de ella. Fulfarándula hace una publicación que dice, Amber se desploma al acusar a Johnny Depp de violarla con una botella. Y la Jaume abajo pone, conozco de alguien, pero al revés, le gustaba que se lo hagan. Entre paréntesis, ojo al macho, ¿sí o no, Johnny Depp? ¿Qué? ¿Qué no creen? Bueno, esto está, pero ni siquiera hay que leerlo en el libro. Porque recordemos que la semana pasada hablábamos de quién era Amber, de quién se crea a Johnny Depp, y pone inclusive dentro de su foto de perfil al personaje como que de los piratas de Caribe. Ya, si es verdad lo que estoy diciendo, créeme que Don Chepo que te me caíte en el pedestal, podrá hacer todo lo que tú quieras, todo maloso. Se pasó, caro linda. A ver, que le metan la botella, ¿lo hace más o menos Chepo? No, no, bueno, no mete a su botella de gusto. Más Chepo, lo dice. Más Chepo, le cambias una vocal ahí. Más Chepo. Pero si alguno le viene a la china y dice que son machos, Don Chepo también tiene derecho. Más Chepo, póngale la al final. Más Chepo. Pero vaya mal. Estas son las cosas realmente, mira, por eso es que Carolina, pese a que está recibiendo muchísimas críticas en su participación en el poder del amor, que para uno será hasta un poco ridícula, siempre genera. Ella siempre lo que dice trae a cola muchísimos temas. Así es. A cola, hablando de la cola. Pero en cuanto a esta publicación, a más de uno nos queda claro que va directamente para su ex pareja, ¿no? En todo caso, en gustos, nadie puede meterse si es que pasaba así. O sea, era un disfrute sexual dentro de la relación que ahora no tiene que ser cuestionado ni satanizado por Carolina Jaume. Porque en su momento, si ella lo hacía, es porque también disfrutaba de meter la botella. ¿Y si no obligaban? Podría hacerse el caso, pero yo creo que cuando tú permites las situaciones, ya es un tema que tú tienes que asumirlo. Te involucras. Y te involucras totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí hablar de que a él le gustaba que le metan o no la botella? Porque sigue dolida. Porque en ese momento, bueno, sigue, obviamente que sigue dolida, pero son temitas como que muy, muy, muy... Muy cabrosos. Muy, muy íntimos que hay que guardárselos. Así es. Pero obviamente, ¿no? Ahora estamos hablando de la situación de la publicación de Carolina Jaume, pero yo sí creo que a veces nuestra querida lo quita. Con cariño, como se lo decimos. Con cariño, como se lo decimos, se va. Con esto se pasó. Estamos en vivo, estamos en tiempo real, 9 y 14 de la noche en Ecuador. Y dice, uno de los que está conectado, Ben Bal, dice, es Anastasio del Chepo más grande que el túnel San Eduardo. ¿Ah? Yo creo que tiene su defensa. Algo que es, mira, yo hice una vez un reportaje entero en el examen sobre los gustos y preferencias sexuales. Es que para unos puede parecer aberrante, para otros no. Y me explicaba un médico, un sexólogo, que muchas veces algunos hombres disfrutan de que la pareja mujer les haga algo con el dedito en el asterisco, no porque sean gays ni porque tengan alguna inclinación sexual, sino que al meterle en el asterisco le tocan aparentemente lo que sería la próceta y le produce cierto placer. O sea, hay algunos que lo gozan. No sé tú qué opinas, Airon. Esa pregunta no sería para mí, sería para Soraya, porque estamos hablando de las mujeres. Pero vaya. No, pero de que, bueno, sí, verdad. Pero algunos que disfrutan el dedito en el asterisco lo disfrutan. ¡Pandilla! Y no por eso son gays. O sea, al menos son medidos ilustores. ¿Y usted? ¿Y usted lo dijo otro día? ¿Otro día? ¿Otro día? ¿Otro día? ¿Otro día? ¿Ahora estamos hablando de la misma que usted está rotando? ¿Otro día? ¿Otro día? No, yo sigo un asterisco lo que quiera, pero... Ay, bueno, el dedo es que tú pocas son las palabras. ¿Usted también le gusta que le urbe el asterisco? No, no, el asterisco solamente es de salida. Está bien, pero solo es de salida. Nada. Bueno, definitivamente me parece ya el colmo que ahora el tema de la novela Mujeres Engañadas hemos llegado hasta el asterisco. ¡El asterisco ya! ¡Hemos bajado! Vamos parte por parte, vamos por el asterisco, don Chepo, realmente que... Bueno, esta es la que puede tomar esta información como algo útil, es Gaby Fox. Porque por lo menos ya conociendo este dato también ella puede ganar algunos puntos. Está haciendo algunos puntos, claro. Ajá, y en todo caso, mira, siempre me voy a mantener que el peor enemigo que puede tener un ser humano es quien haya sido tu pareja. Conoce todos sus secretos, duerme contigo. Gustos. Gustos y cuando terminan y las cosas no terminan bien... Taca la luz todo. Pero eso habla de la calidad de persona que es esa ex. No, 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 así son las mujeres despechadas. A grande ese mensaje, don Chepo también no se pierda ni un capítulo del poder del amor y despotricó. Dijo, pero supuestamente ella no decía que se divorció porque había sufrido maltrato entre comillas psicológico por el ex. No decía había vivido un infierno por años y por eso no soportó más hasta que se liberó. Ahora resulta que el ex le ha puesto los papeles de divorcio de un día para el otro cuando todo estaba bien. ¿En qué quedamos, pues? Eso pasa cuando dices tantas mentiras, te olvidas las historias y novelas que has dicho antes y termina bostezando, don Chepo. Bueno, te cuento algo. Yo oí el programa de ayer, Poder del Amor, y Carolina Jaume lo dijo ahí en vivo de que ella había amado y que se siente feliz con la relación que tuvo con Alan Sen y que no, o sea, no lo ve como una tragedia el hecho de que se haya divorciado, no una vez sino dos veces. Es más, lo sacó a relucir y que en su momento lo amó, estuvo todo maravilloso, pero que se acabó y que con eso no, ya es hora de un nuevo amor. O sea, no doró la píldora, por decirlo de alguna manera. Lo que vemos aquí es diferente. Allá, pues, prácticamente Luis Abre como que fue una relación maravillosa y que terminó exactamente como lo dice el de un día para otro. Pero salió con sus arranques, Carolina, diciendo, y eso salió en el programa, diciendo que a mí, a mí, no me hicieron lo que pasó, a mí me llegaron con un papel, con el divorcio, haciendo el drama de la vida. Carolina tiene múltiples personalidades que muchas veces no sé si creerle o no creerle, está actuando o está haciendo ella, pero sea lo que sea, está generando, está generando y está funcionando aquí en Ecuador porque la gente está viendo todo. Y si ustedes ven en las páginas de Farándula, no hay de otro participante que no se hable que sea de Carolina Jaume. Bueno, pero aparte de estar generando, si ustedes ven entre líneas, ella igual le está sacando su dolor, su molestia, porque en medio de todo el papel sale diciendo, a ti no te dejaron por una de 20. O sea, tú, ese sentimiento que tienes, que te molesta, para el show y todo, ella igual le está sacando su dolor. Entonces, lanza y sale. Entonces, esa parte, no sé si la hace para hacer que realmente le duela y se demuestre eso y sientas y no tengas que finir tanto y se vea como más natural, porque estoy segura que eso sí le duele y ese dolor se le va a ver más natural. Vamos a ver las perlas de La Jaume. Vamos a rodar en este momento la primera. Pero es que a mí nunca me ha ido mal en el amor, siendo como soy. Me ha ido muy bien el amor. Fracasar o divorciarme, para mí no es decir, ay, a mí me ha ido mal en el amor. No, a mí me ha ido re bien. Me han amado, me he amado, me he casado, me he divorciado, me han vuelto a amar, me he enamorado, me he comido el que he querido. Carolina, ¿te consideras una sugar mami? Nunca he sido sugar mami, quiero serlo. Ay, ya, pero es que era puta, podría ser. Única, irrepetible y el Oscar para este año será para Carolina Jaume. La ganadora de La Jaume, así como le dimos a su coronita y su centro, créanme mi querida Carolina, que apenas venga hoy le dimos. Ahí la vi bien.